Desde ahora hasta las 2 de la tarde, la Municipalidad de Moca comparte con sus munícipes la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Saludos señores, que bueno que hoy es sábado, sábado 17 de abril de 2021. Abril, cuantas cosas nos recuerda este abril, pero cuantas cosas tenemos en este abril de 2021. De eso vamos a hablar en este programa que es el órgano de difusión del Ayuntamiento de Moca, de la Municipalidad. Y yo, Mariano García, siempre feliz, como dice una amiga mía por ahí, por el barrio López, de poder compartir, porque esto es una oportunidad que me da la Alcaldía, el Ayuntamiento, la Municipalidad, de estar con ustedes. Y esta oportunidad es un honor, un honor que me da la Municipalidad y un honor que me dan ustedes, los que me reciben cada sábado a través de este canal 3, el canal de los mocanos, en todo el Cibao y a través de las redes en todo el mundo. Qué bueno que estamos aquí. Bueno, pues vamos con las informaciones que emanan desde la Municipalidad en esta semana, en este sábado que termina, sábado 17. Y luego de estas informaciones, miren, vengo largo y tendido con el Secretario General del Ayuntamiento de Moca, licenciado Norberto García, a conversar, no sé de cuántas cosas, yo sé que el tiempo no nos va a dar, pero de muchas cosas interesantes para Moca. Vamos arriba. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. A continuación, las informaciones terminadas en esta semana, que culmina este sábado. Vamos de una vez con Ornato Municipal, que avanza en la poda y acondicionamiento de los parques y plazas de la ciudad. Esta vez, en la Plaza Duarte, precisamente frente al Palacio Municipal. Este miércoles pasado, día 14 de abril, fue declarado por el Consejo de Regidores día de duelo municipal a propósito de la muerte del merenguero Char y el Amarante, considerado por el Consejo de Regidores y por Moca, reserva artística y cultural de la mocanidad. Bueno, y el Ayuntamiento continúa trabajando, y específicamente desde el Departamento de Obras Públicas Municipal. Aquí vemos colocación de asfalto caliente en barrios y calles del municipio. Las imágenes que vamos a ver corresponden a la calle Inver, calle Sánchez y el barrio Las Flores. También intervención de Obras Públicas Municipal en Los López 3, en arreglo de caminos vecinales de la zona. Activando los mecanismos de participación ciudadana, pues la regidora Hidelki Félix, acompañada de la vicealcaldesa en representación del doctor Miguel Guaroculla Cabral, y Mónica Pérez Heró, consultora a propósito de este tema, tuvieron un encuentro esta semana con las asociaciones sin fin de lucro que reciben subvención del Ayuntamiento y otras que no reciben, con fines de evaluar la relación de estas asociaciones con la municipalidad en todo el territorio, o sea, que incluye los distritos municipales. Avanzan los trabajos en El Cayuco, comunidad del Cacique, donde se construye Puente Cajón. En esta ocasión ya estamos viendo colocadas las vigas laterales y centrales. Mientras, seguimos aquí con el Departamento de Obras Públicas Municipal, y el ingeniero Junior Núñez, su encargado, se hace acompañar del ingeniero José Bernardo Reynoso, del Ministerio de Obras Públicas, haciendo una intervención visual de la parte de la infraestructura urbana de Moca, con fines de mejora, específicamente en sus calles, aceras, contenes y badenes. El regidor Villarmanza, aquí aparece acompañado de otros colegas suyos, unificando trabajo y actuando en consecuencia para lograr la moca que queremos. Y la última foto aparece aquí, en el bulevar de la calle Rosario, y a la parte baja de la Española, intervenido por el Ayuntamiento para su hermosamiento. Y estas fueron las informaciones emanadas desde la Municipalidad, las principales, en esta semana que termina hoy. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Bueno, señores, de retorno aquí en Vocero Municipal, el órgano de la Municipalidad de Moca. Vamos, como le prometí al principio, a conversar con Roberto García, quien es Secretario General del Ayuntamiento, un político destacado de este municipio, de la provincia, del Partido de la Liberación Dominicana, y que ocupa una función sumamente importante, porque es una función operativa del Ayuntamiento. No, Roberto, saludo, muchachos. Yo siempre quería estar contigo. Mariano, un placer inmenso estar aquí, en Vocero Municipal, sábado 17 de abril, y como tú bien decías en el introito, abril, Mariano, tiene una característica, que es el mes de las revoluciones, es el mes de la poblada y de los ayuntamientos. Es decir, que abril es un mes espectacular, y mira, como quien dice, el año comenzó ayer y ya vamos por el día 108 del año, de los 365. Entonces, abril coincide ahora con que también culmine el año político de las municipalidades, pero vamos a hablar, la gente está esperando que uno le diga, ¿cómo está el doctor Miguel Guaroculla Cabral, de salud? Adiós, voy yendo en popa. Mira, ya el alcalde está en franca recuperación, en los próximos días estará ya de nuevo, integrándose a sus labores. Gracias del alma a toda la población del municipio de Moca, que se pusieron en contacto, muchas llamadas, muchas oraciones, y de verdad que el alcalde se ha dado a querer en el municipio de Moca, y así lo ha expresado la población. Por lo que, a la población que esté tranquila, el ayuntamiento sigue trabajando, y el alcalde está observando todo, porque le pasamos informe en la mañana y le pasamos informe en la tarde de cómo va el día a día de esta institución de servicio. Valga decir, el alcalde, y la gente lo sabe, porque estamos, en este caso los mocanos lo saben, que es una persona impetuosa, intrépida, que quiere estar en todos los sitios, todas las cosas, y llevar un día a día de la mocanidad. Entonces, por eso hubo que llevarlo a internar. Si es una gente como nosotros, se queda en la casa tranquilo y aguanta. Pero a él hubo que llevarlo a internar y hasta ponerlo dos días en intensivo para que estuviera tranquilo. Para allá que iba, que fue un pleito constante con los médicos cabeceras, porque quería venir a despachar, porque decía que tiene un compromiso con el municipio de Moca, que tiene una responsabilidad y los médicos lo han mantenido. Por ejemplo, el cuyo fuera estuviera aquí. Ah, pero no es así, porque se puede deteriorar la salud. Así es, así es. Y cuando lo sacaron ya a las 48 horas a la sala normal, digamos así, la sala normal, le preguntan a los médicos cómo te sientes. Entonces dijo él, me siento muy bien, pero me siento mal porque yo tengo demasiadas cosas que hacer. Así es, así actúa la persona de compromiso ante la sociedad. No, no, pero a Guarucuya que esté tranquilo porque necesitamos fuerte y ese virus sabemos que es traicionero, ¿verdad que sí? Y algo, por ejemplo, Guarucuya tuvo la visión de elegir un excelente equipo de trabajo. Contra, pero de eso vamos a hablar en breve después de esta pausa. Muy bien. Ah, ahí vamos. Vosero Municipal Órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento Raptora de todo lo historial de un pueblo Involuntario e inconsciente que oriente a la identidad de un colectivo inmenso Iglesia Nuestra Señora del Rosario La Primigenia Comunicación íntima con lo divino Visítala Moca te espera Vocero Municipal Órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento Bueno, después de esta pausa tú hablaste del equipo que se ha conformado en el Ayuntamiento Y que permite que con el alcalde fuera de la labor ordinaria Pues funcione igual Pero es el ímpetu del alcalde que está impreso allí Así es Comencemos a hablar de la vicealcaldesa Por ejemplo, que es la que sustituye en términos institucionales Y que debemos destacar que nuestra exquisita vicealcaldesa Tiene una licencia Con apenas dos meses de haber parido Y abandonó su licencia Y ha asumido La función Que le establece la ley 176-07 Que ausencia del alcalde entonces entra la vicealcaldesa Pero ¿Qué pasa? Tú dirás Bueno, pero las mujeres A los cinco días de parir Ya andan en la calle Lo que pasa es que con la pandemia Con un niño Las mujeres que paren Se cuidan mucho de no poder De esa criatura Así es Entonces ya puso en riesgo todo Y dijo No, voy para allá Así es ¿Cuándo tú la llamaste? Eso se llama sentido de responsabilidad Sentido de responsabilidad Y además, oye Yo soy de lo que digo Yo espero que A la menor brevedad posible La República Dominicana Tenga una mujer presidente Porque es que las mujeres Tienen esa capacidad administrativa Óyeme Por ejemplo El hombre sale a trabajar Cinco de la mañana Seis de la mañana Regresa en la hora de las doce O en la hora de la tarde Le deja un alguito de dinero De lo poco que se ganan A las mujeres Y las mujeres hacen maravillas Administrando esos recursos El desayuno La comida La cena A veces hacen otros asunticos Se ahorran un pesito Óyeme Eso se llama capacidad administrativa Entonces fíjate que nosotros Estábamos aquí Pensando muchas cosas Y cuando la vicealcaldesa La doctora Yellen Martínez Dijo No, yo voy para allá Pues fíjate que ella Con mucha paciencia Nos dijo Pero esto es mejor Así que le parece Vamos a consultar al alcalde Y como que nos salieron mejor Las cosas No tiene una visión Entre la vicealcaldesa Tiene una visión Sobre municipalidad Y además que es una mujer De que le gusta El trabajo en equipo Es la cosa Le gusta el trabajo en equipo Además Ella tenía una fundación Y sabe lo que trabaja en equipo Y además que tiene un equipo Que es su oficina Óyeme Que ella llama Y le resuelve Entonces Vamos después con el secretario general ¿Tú no quieres hablar de eso? No, hablamos, hablamos No, de Norberto Ustedes saben Que Norberto es una persona Que él es un equipo Porque entonces Tiene una experiencia De trabajo Política En el Partido de la Liberación Dominicana Extraordinaria No es lo mismo El ayuntamiento Que es una institución Y que ya Es la institución del pueblo No del PLD Pero El laborantismo El trabajo La capacidad De llevar una mano por aquí Y otra por allá Donde quiera que tú estés Aún sea una empresa privada Se nota Me hace que tuve la oportunidad El primer empleo público mío Recuerdo como ahora Y quiero Quiero compartir contigo Y con los amigos telepectadores Yo recuerdo Que el 26 de septiembre Del 91 Vine a buscar trabajo Aquí en el ayuntamiento de Moca En ese entonces El síndico Se llamaba síndico Era Silverio Ferreira Que todavía se llama síndico De la ley Ya tú sabes que hay una ley Que de eso tenemos que juntar Otro sábado a hablar De la propuesta de modificación A la ley Podemos hablar de eso ahorita En breve Porque el pasado sábado Tuvimos Pero siga con tu tema Entonces recuerdo Que cuando me evaluaron Recursos humanos Silverio Ferreira Era el síndico Y doña Elena Sánchez Hermana de Telma Hermana de Andrea Sánchez Era la encargada De recursos humanos Y me evaluó Y a los tres días Me llamaron Que ya asumía una función Aquí en el ayuntamiento Y recuerdo Que comencé Como inspector De cobro Luego me enviaron Trabajé En tesorería Trabajé En relaciones públicas Trabajé En asistencia social Terminé En cargado De un departamento Y luego Ya en el 2006 2010 Tuve la oportunidad De ser regidor Y hicimos un trabajo Que para la población Fue un trabajo aceptable Esa que conocemos Lo que es El ayuntamiento Porque el ayuntamiento Como gobierno municipal Debe extender La mano amiga Y la mano solidaria A los barrios A los campos Y a las urbanizaciones Donde no llega El gobierno central Y por eso A través de la ley 176.07 El gobierno central Envía un subsidio A los ayuntamientos Que debo decirte Mariano Que si se fuera a aplicar La ley Pero también debemos admitir Que el estado dominicano No está en condiciones De dar Lo que la ley establece Que es un 10% Fíjate que apenas Estaba dando Un 2.8% Y el actual gobierno Ha asumido El siguiente compromiso Es Anualmente Aumentar Un 1% A los ayuntamientos ¿Qué significa eso? Que si Este ayuntamiento De Moca Recibe ahora Un ejemplo 15 millones De pesos Al final De este cuatrenio Entonces Podría estar recibiendo Entre 28 y 30 millones De pesos Si El gobierno Cumple con lo que Se ha comprometido Y por eso Te decía Que el pasado Sábado Hubo una reunión De la Fedomo Donde se presentó Donde se presentó El Anteproyecto Un anteproyecto De ley De la ley 176-07 Que es la que Rige los ayuntamientos Y los distritos Y que se le presentará Al honorable señor Presidente de la República El 24 de abril O sea que De hoy sábado En 8 Se le estará presentando Ese proyecto Al señor presidente Para que Entonces Lo envíe A la Cámara de Diputados Y de ahí entonces Pase A la Cámara de Senado Y luego se lo envían A el presidente Y el presidente Tendrá Par de días Para Promulgar Promulgar Objetarlo Pero yo Siempre que La Cámara de Diputados Lo aprueben Y después Lo aprueben No, pero ahí no habrá Ahí no habrá El proyecto Oye yo salí Enamorado De ese proyecto Porque lo que pasa Es Y ya entramos A la parte Que íbamos a dejar Para el final Es que Primero En el 2010 Se modificó La Constitución Y Desde términos A otras otras cosas Que tienen que ver Con la municipalidad Están Constitucionalizadas Sin embargo La ley De los Ayuntamientos Del Distrito Nacional De los Ayuntamientos Es de 1997 96 96 96 Entonces La ley Se cae atrás Así Hay que adaptarla Pero con algo Tan elemental Como que La Constitución Te habla de alcalde Y toda la ley Te habla de síndico Así es Así es Entonces Eso hay que arreglarlo Inmediatamente Y muchísimas cosas Más profundas Que tienen que ver Propiamente Desde los fondos Que reciban En los ayuntamientos El manejo De estos fondos Y con la misma Y con la misma parte Cualitativa Que representa La institucionalidad Así es Mira Esa ley Va a caer tan anillo al dedo Como decimos nosotros Que en esa ley Está plasmado Aumentar O sea Tú sabes La actual ley Dice Que el 4% Debe ir para Salud Educación Género Esa ley Está contemplando Que debe ser Un 5% Esa La actual ley Dice Que El 31% Debe ser Para servicio municipal Esa ley Tiene plasmado Que ese 31% Se ha elevado A un 40% Oye El gran salto Porque realmente Los ayuntamientos Si bien Tienen muchas inversiones Los servicios Son mayores Porque Para que la gente Entienda Dentro de lo que Son los servicios Está por ejemplo La limpieza Y el ornato Así es Oye Que donde se invierte más Y no importa Oye Los ayuntamientos Llenen Los barrios Y los campos De obras Si El servicio De recolección De basura Se cae Se cayó El ayuntamiento La recreación Y el deporte La iluminación También La iluminación O sea Las aceras Los aceras Los contenes Los badenes La cancha Que dicho sea de paso En esa reunión Este Que se hizo Con la FEDOMO El pasado sábado Se anunció Que los próximos días Se estará firmando Un acuerdo Entre Los 158 Ayuntamientos Del país Con el Ministerio De deporte Para El ministerio De deporte Va A remodelar A remodelar Las diversas canchas Que existen En los municipios Con el sagrado Compromiso Entonces Que los ayuntamientos Les den el mantenimiento Claro Pero Una cosa importante Es Que marchamos Sobre la desconcentración Del poder Y de los recursos Del erario Y la descentralización Porque en países Como Dinamarca De cada 100 pesos Que se maneja 58 Lo manejan Los ayuntamientos Ahora Nosotros tenemos Desde Juan Pablo Duarte Una tradición Presidencialista Donde el poder ejecutivo Quiere tener presencia En cualquier Riconcito Del país Donde la presencia Debe ser De la municipalidad O sea Fíjense que vamos Vamos a avanzar Y eso es un tema Sobre eso Que yo quiero Que abordemos un poquito Sobre esa parte Institucional De la desconcentración De la descentralización Y que el ejecutivo Se dedique a cosas mayores Que en este país Lo vemos En cosas menores Es una tradición Que yo veo Que vamos superando Vamos a la pausa Y venimos a hablar De eso Que es importante Así es Vocero Municipal Órgano de difusión Informativa Educativa Y cultural Del ayuntamiento Moca Pueblo de gente Tan alta Como su iglesia De fértiles mentes Como su tierra Moca Donde la virtud Es proclama Y el progreso Insignia Moca te espera Vocero Municipal Órgano de difusión Informativa Educativa Y cultural Del ayuntamiento Bueno Norberto Tú ves que Las pausas de nosotros También son constructivas Mira Tuviste las promociones Que se pasan aquí Así es Entonces Quedamos de entrar Tú me has puesto Medio Medio chivo A mí Y me ha tratornado Yo A temas Me ha llevado a temas Que no estaban contemplados Originalmente Porque son Mesecates del guión Porque son temas Interesantes Para mí Y yo sé que para Toda la gente Que nos escucha Cuando hablamos De concentración De centralización Una nueva ley De los ayuntamientos Del 6 Del 1% Del 2 Del 10 De lo que sea Por ciento Porque sucede Por ejemplo Que en países Como Dinamarca Los presidentes No andan pensando En los callejones En caminos vecinales En que la calle De tal lugar Hay que bachearlas No se le pide Ni que el bacheo A la presidencia Como ahora mismo De la calle De Moca San Vítor Un presidente Y así va a llegar A ser aquí Y estamos En ese proceso Y yo creo que El presidente De la república Está claro en eso No puede estar pendiente De una carretera De Zafarraya A la Soledad Eso le corresponde Al ayuntamiento De ese sector Entonces Esa ley Y la institucionalidad Nueva Que debe de hacer El país Va en ese sentido ¿Eh? Porque el estado En el caso De nosotros Que somos Un estado Unitario No somos federales Donde quiera Sea federal O sea unitario El estado Es uno Pero donde el estado Es unitario Como nosotros Que no tenemos Estado como Estados Unidos Venezuela O Brasil O Colombia Es uno Es decir Que no importa Quien gaste dinero Lo que pasa Es que a veces Se quiere gastar dinero A favor de uno Para resolver El problema A gente Y para Relecciones Y cosas de esas Entonces Olvidémonos de eso Vamos a ser Un buen estado Y que el presupuesto Puesto nacional Se invierte En la gente En la gente Que en el caso De la República Dominicana Es el habitante De Neiva Más lejano De Pedernales El dominicano Que está en la colita Allá de Pedernales En la frontera O está En Higüey O en Puerto Plata O en Samaná El que está en una loma En el Samaná Por allá en la sierra Es tan dominicano Como el que vive En Gasco En Santo Domingo Ya Entonces yo creo Que por ahí Es que vamos Tenemos que Descentralizar La inversión Y los ayuntamientos Son parte De ese estado Y son los que Como tú me decías Fuera de cámara Son la institución Que estamos Acerca de la gente Mira lo que pasa Vamos a poner De ejemplo O de modelo La provincia Es para allá ¿Cuántos municipios Tienen la provincia Es para allá? Cinco Cinco Tenemos a Cayetano Hermosén Tenemos a San Vítor Tenemos a Amao Y tenemos a Gaparenandi Y el municipio de Moca Cinco Pero ¿Cuántos distritos Tenemos nosotros? Ah Moca tiene siete Tenemos diez Pero tenemos Once distritos En la provincia Eso significa que El gobierno Le envía un subsidio A esos cinco Ayuntamientos Municipales Y a esas diez Juntas Distritales Pero ahora bien Todavía Los gobiernos Se quedan Chiquitos Con Las provincias Por ejemplo La provincia Espaillat Le está aportando Al producto interno Bruto El siete por ciento Es un dos y pico No un siete por ciento No 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 Eso no es verdad Es que es imposible Hasta que se demuestre Lo contrario No no es un uno y pico Por ciento Pero aún así Vamos a coger Es que un uno Por ciento Muchísimo Pero vamos a coger Que es el uno por ciento Porque tengo entendido Que es el siete por ciento De cuánto es El presupuesto De la nación Es cerca de un billón De 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 peso El asunto Es que a nosotros Nos retorna De lo que De lo que invertir De lo que llevamos Al presupuesto Al producto interno bruto Un mínimo Exactamente Exactamente Pero Porque se concentra La inversión En santo domingo Se queda Y una parte En santiago Se queda en la capital Después chilatica Para los otros La capital Se queda con todos Con todos Sin embargo La provincia Espaillada Prácticamente Que está alimentando Las regiones de Sibao Y el país Claro Tú ves Pero oye Duarte Que tenía un concepto Claro De lo que es la municipalidad ¿Cuál es el concepto De Duarte? Era un poder del Estado O sea Eran cuatro poderes Poder ejecutivo Exacto Para allá que voy Entonces en el Estado Judicial, legislativo Y el poder municipal Tres poderes Cuatro poderes En la constitución Somos tres Tres El poder legislativo El ejecutivo Y el judicial En la constitución De Duarte Había un cuarto poder Que no era la prensa Que eran los ayuntamientos Los ayuntamientos Pero Espero que te sea ahorita Fuera de cámara Los ayuntamientos Son Los gobiernos locales Más cercanos a la gente Y por eso Ustedes ven Que muchas veces La población Le pide la solución De problema A los ayuntamientos Que son competencia Del gobierno central Y deben ser Debieran ser competencia De los ayuntamientos Perfectamente Debieran los ayuntamientos Tener capacidad material Para resolver esos problemas Pero vamos avanzando Vamos avanzando Vamos avanzando Eso es lo importante El asunto Es que nosotros Como funcionarios Municipales Pero que no somos Funcionarios cualquiera Tenemos que decirlo así Porque hay gente Que funciona Para ganarse un salario Yo sé que tú y yo Y muchos funcionarios Del ayuntamiento De Moca Con los cuales Ya compartimos Fuera De la institución Sentimos un compromiso Con la nación Hay vocación de servicio Tenemos vocación de servicio Tenemos una vocación De una política Institucional de verdad Entonces Estamos pensando en eso Y queremos no morirnos Sin que nuestro país Sea un verdadero país Sea un verdadero estado Porque yo te decía Por ejemplo Al principio La carretera Moca San Vítor ¿Por qué tiene que dar Orden De que eso se bache El presidente de la república? Cuando hoy tenemos Tantos problemas Geopolíticos Estratégicos Que cualquier islita Cualquier país Tiene que estar al tanto Porque cualquier decisión Internacional De la Unión Europea De Estados Unidos De Canadá De China De la India O de Rusia Nos impacta Entonces el presidente Tiene que tener las orejas Puesta hacia lo externo Es igual que el alcalde Hoy el alcalde Y Gorocu ya tiene eso No se puede dormir Hacia adentro No, este mira Un Un verdadero alcalde Como el que tenemos Tiene La cabeza Aquí En el centro Pero tiene los pies Ramificados En todo el radio de acción De lo que es Le corresponde Al ayuntamiento Por ejemplo Zafarraya Algarrobo Guauci Quebrada Onda Paso de Moca Santa Rosa El Corozo La Isleta Las Rosas No se les cuida De los bancos Y más allá Porque no se tiene que estar Fíjate que aquí Nosotros Ahora mismo Tenemos proyectos Que tienen Que está vinculado Del banco De inversión europea ¿Por qué? Porque esas instituciones Están puestas Sus miras En los países Y en los territorios Si el territorio Se descuida Puede perder Una oportunidad Como la que nosotros Tenemos casi Amarrada De una inversión Del banco Europeo De inversión europea Para Ubicar Identificar Un barrio Vulnerable De moca Donde la gente No debe vivir Y llevarla A un sitio De escuaje ¿Pero tú sabes Por qué eso? Pero también Tenemos que estar En un ayuntamiento A la expectativa De las políticas Nacionales Y del interés Del gobierno central ¿Pero es posible Mariano Cuando tiene un alcalde Que es un planificador Que es un gerente Que es un gestor Y que cree En las alianzas Público-privadas Entonces por eso Esta gestión Que encabeza El alcalde Doctor Guarculla Cabral En un año Que va a cumplir Ahora El próximo Sábado 24 Entonces Por eso Te hablaba ahorita De que tiene La cabeza puesta Aquí En el centro Pero los pies Ramificados En toda la zona Que le corresponde Dentro de la competencia Y de lo que sucede En el país Y a nivel internacional Hablamos De la La integración Y la responsabilidad De la vicealcaldesa Doctora Yerly Martínez En esta situación Donde ella Aparte De las responsabilidades Ordinarias Y habituales Que le encomienda El señor alcalde Doctor Miguel El Guaraculla Cabral Pues Tuvo que Ha tenido Que tener Una presencia Más impactante Por el estado En que estamos ahora Con Guaraculla Interno ¿Verdad que sí? Y hablamos De la gestión Tuya Que es fundamental Porque En el secretario General Descansa Normalmente La operatividad Diría Alguna persona El día a día De cualquier institución Es como El director Operativo De un departamento De cualquier institución O sea Que lleva Como el día a día Lo que se está haciendo Y eso es importante El legislador Cuando crea Esta figura Que antes No existía Pensó No Es que Estamos cambiando El mundo Es más pequeño Y el alcalde Tiene que dedicarse A cosas Más Extraordinarias Yo recuerdo Que en encuestas Que uno ha hecho Sale Todavía mencionan A Sadidaba Que fue alcalde En 1962 Ah bueno Porque Sadidaba Andaba a las calles De moca Viendo todo Pero cuantas calles Tenía moca En aquel tiempo Era un pedacito Era un pedacito Y cosas muy pequeñas Que resolver Aunque importante Pero es que Hay que estar pendiente Como decíamos Anteriormente De lo que pasa En el mundo Porque el territorio De lo que pasa En el mundo Se puede impactar Negativamente O positivamente Si el alcalde Es retro Se retrotrae A su territorio Bueno Pues no logrará No logrará Grandes beneficios De las oportunidades Que hoy La globalización Le presenta Pero vamos Entonces A la parte Siguiendo Analizando El ayuntamiento Y porque Estamos muy satisfechos Muy contentos Como ciudadanos Porque uno Trabaja aquí Pero también Somos ciudadanos Si en tu comunidad No se recoge Los desechos sólidos Tú te sientes Incómodo Porque tú también Tienes un zafacón Y tú Pela plátano O sea Uno trabaja aquí Pero lo mismo Que hace cada quien En su casa Lo hacemos nosotros Vivimos en una calle Es decir Es decir Que también Demandamos Servicios Y esos servicios Existen responsables En el ayuntamiento De ofrecerlos Por ejemplo Me llamaba un amigo mío Mariano Pero la ciudad Está igualita Así me dijo Que si Guarocu Yo estuviera Y bueno Pero que Guarocu Ya tiene un equipo De gente Para que el acero Urbano Se mantenga La presencia física De él No es En principio Imprescindible Eso es así Mariano Fíjate Cuando tú hablas ahorita De la Secretaría General La función específica De la Secretaría General Es coordinar El gabinete municipal Y Ayudarle a trazar Política Y darle seguimiento A las ejecutorias De esa política Y por eso Como bien tú decías Este Esa armonía Que hay Entre Los diferentes Departamentos Del ayuntamiento Del ayuntamiento Y Aunque no es un departamento Es un organismo Del ayuntamiento Está el consejo De reidores Yo quiero destacar Aquí Mariano Óyeme Y cuando hablamos De gabinete Piensen la gente Que el gabinete Quien de los compone El gabinete En la presidencia Los ministros Correctamente Y un gabinete ampliado Es donde van Los ministros Los directores Y otras Bueno El gabinete Local Los compone El poder ejecutivo Que viene siendo Entonces la alcaldía Con los directores De los departamentos Que en el ayuntamiento De nosotros Son dos directores Así es Así es Que vienen siendo Los ministerios En el territorio Los ministros Municipales Sí O sea Aquí tenemos Por ejemplo AC Urbano Es un ministerio Es un ministro Pero también Tenemos El campamento Municipal Exactamente Tenemos Planeamiento Urbano Planeamiento Urbano Tenemos Hipoteca Tenemos La secretaría Municipal Pero yo quiero Detacar Mariano Porque no sé Si el sábado Estaré con ustedes Pero óyeme Yo quiero Detacar Públicamente La armonía Que existe Entre el ayuntamiento Entre la sindicatura Perdón Entre la sindicatura Y el consejo De reidores Como ayuntamiento Es una ayunta Viene de dos Sindicatura Y consejo De reidores Yo en La última sesión Que tuve el honor De representar El alcalde Municipal Decía ahí Que El ayuntamiento De Moca Ahora Mariano El próximo Nueve de Mayo Va a cumplir 177 años De la instalación Del primer Ayuntamiento De Moca Y yo fui reído Desde ahorita Pero para Norberto García Que puede estar equivocado Pero para Norberto García Este honorable Consejo De reidores Hay que sacarle Su comida Aparte A todos No importa De la bancada Sin bandería política Han sabido Echar a un lado Sus diferencias Políticas Y se han unificado Como un solo hombre Y como una sola mujer Para aprobar Para aprobar Resoluciones Y proyectos Que van En el desarrollo Del municipio De Moca Y eso Hay que destacarlo Porque honor A quien o no merece Y en lugar Y en lugar De topear Las decisiones Que emanan De la alcaldía Lo que han hecho Es fortalecer Tú ves aquí Regidores Que más que regidores Parecen jornaleros Trabajando En la calle Ah también También tú lo ves Pero oye Tú tienes un presidente Del consejo De reidores Que a pesar De su juventud Óyeme Ha dado cátedra De equidad De serenidad De responsabilidad De entrega En el servicio Y Lo más importante Esa armonía Que él ha logrado Concitar Entre las bancadas De los diferentes partidos Aquí hay tres bancadas De partido político Esta la del PLD Esta la del PRM Y esta la de la fuerza Del pueblo Y Hanley Oye Como presidente Del consejo Se ha manejado De una manera Extraordinaria Pero este consejo Que está integrado Por tres regidores Una amplia mayoría Son jóvenes Y esa juventud Óyeme Ha dado muestra Ha dado capacidad De que Están representando Están representando Dignamente La población Que lo seleccionó Para que lo represente En este consejo De reidores No ha trajado El primer escándalo Y Antes había una percepción De que los regidores Se la estaban buscando Y esa Este Este consejo De reidores Ha rompido con eso Entonces Y eso es bueno Y eso es bueno Y eso es equilibrio Eso es gobernabilidad Interna Esa gobernabilidad Interna Que se da De la conjunción De elementos Como la alcaldía Consejo de regidores El mismo consejo Económico Y social Que es un órgano Consultivo Del ayuntamiento La vicealcaldía Y La secretaría general Eso da Gobernabilidad Interna Que Afinca A la gobernanza Que debemos preparar Un programa especial La gobernanza Que entonces Eso Porque Esa Esta relación Interna En el ayuntamiento Se Evidencia Fuera del ayuntamiento Que debemos preparar Mariano A la menor brevedad posible Programas especiales Con el consejo De sede Económico Social Y debemos preparar Un programa Con el consejo De regidores Para que hablen De su experiencia Y de los aportes Que han hecho A la Institucionalidad Gubernativa Aquí En el ayuntamiento De Moca Entonces Volviendo atrás Hablamos Del funcionamiento De los De los departamentos Ya ustedes ven Que aunque El doctor Miguel Guarucu Cabral Ha estado En receso En este tiempo En receso físico Vuelvo Pues la ciudad Se mantiene Limpia Hermoseada Planeamiento Urbano Se mantiene También Porque hay un compromiso Nosotros En nuestras Respectivas áreas Ya hablamos De limpieza Y ornato Y En el mercado En el cementerio En el cementerio En el cementerio En el cementerio En la funeraria Municipal En el mercado Nuevo O sea Los funcionarios A nivel alto Medio Y bajo Yo entiendo Que el alcalde Se siente Altamente orgulloso Del equipo De hombres y mujeres Que le están acompañando Y lamentablemente Tenemos que resaltar esto Que no debiera ser Resaltable Pero es porque Es la superación De una cultura De que si No está El jefe En la cabeza Pues Todo se caja Así era Así era la cosa Esa cultura De que Como dice Si no está el gato Cuando Cuando el gato No está en la casa Con el gato No está Con el gato Aquí no tiene que estar El gato Físicamente Aquí todos Estamos unidos Y por eso Los acertamos Queremos que llegue El momento En que eso Sea una situación Inadvertida Porque la institucionalidad Es esa Y todo El que tiene Que Un compromiso Con una institución Simplemente Debe de cumplirla Así fíjate Que algo Que hay que destacar El alcalde De donde despacha El alcalde De campamento De campamento Municipal Y la gente Le tiene miedo De campamento Pero el alcalde Le gusta Despachar Desde ahí Desde ese pulmón Del ayuntamiento Porque ahí está Concentrado Todo lo que es Los servicios Los servicios básicos Funcionan Desde ahí Y por eso El éxito De esa parte Del ayuntamiento Municipal Bueno pues Tenemos otra cosa Que hablar Porque Ya estamos Estamos en tiempo De rendición De cuentas Estamos En cambio De gabinete O de dirección Del consejo De regidores Y entonces Con la situación Del alcalde Pues hay cosas Que podrían Variar De acuerdo Pero de eso Hablaremos Después de esta Pausa Vocero Municipal Órgano De difusión Informativa Educativa Y cultural Del ayuntamiento Un mensaje Para ti Y tu familia Desde hace Muchos años Los mocanos Somos ejemplo De organización Y limpieza Por lo que Esta urbanización No puede fallarle A moca Como manda la ley Y dicta nuestra conciencia Cada familia Debe limpiar El frente De su casa Y cada dueño Su solar De tal manera Que cada uno Porte un granito De arena Al aseo De su entorno Mientras El resto Lo hace tu ayuntamiento Jamás seamos vergüenza Ante los otros pueblos Seamos el ejemplo Que todos admiren Moca Modelo nacional Moca Este todos Ayuda Miguel Guarocuya Cabral Alcalde Y yo Fernando Moronta El que te enseñó A preprepre Prender radio Vocero municipal Órgano de difusión Informativa Educativa Y cultural Del ayuntamiento Bueno señores Seguimos aquí En este vocero Municipal Órgano de información De la municipalidad De moca Para moca El país Y el mundo A través de este Televiaducto Canal 3 El canal De los mocanos Y hoy He conversado Todo el tiempo Con el licenciado Norberto García Quien es secretario General Del ayuntamiento Norberto Y en la En el segmento pasado Terminábamos diciendo Que el 24 Hablando de Recibida de cuentas Porque todavía La gente se le olvida Y cree que se rinde cuenta En el caso De los ayuntamientos El 16 de agosto Pero ahora Ya eso cambió Porque el año Político Existe el año Binario De enero A diciembre Pero en nuestro País existe Un año Político Entonces el año Político Territorial Es ahora De abril Abril Entonces no es En agosto 16 de agosto Fecha Fecha De laudos Por la restauración Sino el 24 De abril Y que coincidencia Que toca también Con un acontecimiento Importantísimo Que es la Guerra de abril Y el día de los ayuntamientos O sea El 24 de abril El día de los ayuntamientos O sea que Eso fue a pota Quería un amigo Eso fue a pota Pero fíjate Mariano Que para El próximo sábado 24 Están convocados A nivel nacional Los 158 Ayuntamientos Del país Y La 243 Tres juntas Digitales Están convocados A rendir Su cuenta Por ley La rendición De su memoria Que han hecho En que Han invertido Los recursos De los arbitros Que paga La ciudadanía Y Las subvenciones Que le envía El gobierno Central Y Guaracuilla Está loco Por mi Guaracuilla Le encanta eso Si miren Este Ya aquí La memoria Está prácticamente Lista Solamente Que Lleguen el día Para que El alcalde Le explique Al municipio De Moca En que Se ha gastado El más mínimo De los recursos Que le ha ingresado A este ayuntamiento Pero es probable No estamos claros De que Porque Sucede Guaracuilla Está en manos Médicas Y nosotros Que estamos cerca Le hemos dicho A Guaracuilla De que Todo sea Lo que los médicos Digan Entonces Pero de toda manera De toda manera Existe un acuerdo De todos los ayuntamientos De que la rendición De cuenta Independientemente De que la ley Establezca Una fecha 24 de abril Pues Eso se contextualiza Todo es flexible La flexibilidad Es una ley científica Entonces podría ser Cinco días antes O cinco días después Del 24 Pero que quede cerca Entonces nosotros Nos vamos a ajustar A esa flexibilidad Porque Tú podrías leer La rendición De cuenta De Guaracuilla En nombre de él La podría leer yo Pero está La vicealcaldesa Que es la primera Que la Pero Es bonito Que sea Eso debe ser Alcalde Además de que Estamos hablando De un hombre Que es elocuente Que tiene una voz Extraordinaria Que es un orador O sea Que también La gente Quiere escucharlo A él Y que siente pasión Por su pueblo Por su pueblo Ahora Para que sepa Que estamos A espera De la decisión Clínica Para poner el día ¿Verdad que sí? Perfecto Y será en el marco De lo que está De los acuerdos Dentro de lo que establece La ley Y los ayuntamientos Correcto Correcto A una gran expectativa Mariano Y a los amigos Teleespectadores Con la elección De los Buffet directivos De los 158 Ayuntamientos Y las 243 Juntas digitales Mira Y me gustó Algo Que pasó El pasado miércoles Recuerda Que El fallecido Peña Gómez Establa 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 Entonces El pasado miércoles Se firmó De nuevo Esa regla De oro Ya se firmó Por el PLD Actuó La municipalita Karen Ricardo Donde Se estableció Que Los Presidentes De la De los Buffet directivos Le correspondan Al alcalde Municipal Es decir En el caso Del municipio De Moca El presidente O la presidenta De el consejo Debe ser Una persona Del alcalde Del partido A quien pertenece El alcalde Correctamente Pero lo mismo En Santiago Lo mismo En San Víctor En los 158 Lo mismo En Cayetano Hermosén O sea Que en Cayetano Hermosén Y en San Víctor Entonces El presidente Del ayuntamiento Debería ser Un regidor Del PRM Perfecto Por ejemplo El PRM Tiene 85 alcaldías Bueno pues Entonces Esas 85 alcaldías Que están En manos Del PRM El presidente De ese consejo De reidores Le debe responder A ese síndico El PRD Tiene 50 y tanto Alcaldías Lo mismo Lo mismo La fuerza del pueblo Tiene Tantas Varias Lo mismo El PRD Tiene otra cantidad Y así sucesivamente Y eso es bueno Eso es bueno Porque eso Lo que va Lo que conlleva Es que siga La armonía Entre Los alcaldes Y las alcaldes No significa eso Porque yo sé Que hay gente Que está pensando Una cosa De que el presidente Del consejo Sea sumiso No, no, no No La armonía No significa sumisión No, no al contrario Significa acuerdo Correctamente Correctamente Significa ponerse de acuerdo Exacto Entonces Eso significa Que Todo va a salir bien Pero comienza La expectativa Con relación Al bufet directivo Entonces en ese caso Yo sé que ya el consejo Ahí no tenemos nosotros Jurisdición Ni tú ni yo Entonces ya el consejo Yo sé que se está reuniendo Para ver Porque tú sabes una cosa Que a mí me gustaría Que aunque el alcalde No tenga que estar En términos legales Pues Esto ha sido tan bonito Este año de gestión Que me gustaría ver La presencia del alcalde Ese día En que seguramente O se ratifique El nuevo consejo El nuevo bufete directivo Pero eso es una opinión Muy subjetiva ¿Eh? Pues si acaso Es muy subjetiva Ya sabemos Que ese consejo De 13 reidores Que tenemos Está en armonía Y se pondrán de acuerdo En qué más Conviene Internamente Pero también Qué más se ve Bonito Ante la ciudadanía No y además Este consejo Va a poner Un presidente O una presidenta Que le convenga A la municipalidad Eso sin duda Eso es por encima De todo Eso sí Bueno Que pronto Tú decías Bueno Una hora Mucho tiempo Cuando uno quiere hablar Así comunicarse Con la gente Es importante Y de buena fe De buena gana Queremos extender La municipalidad Hacia todo el mundo Recordándole Que siempre Las puertas Del ayuntamiento Están abiertas Y yo digo Que cualquier denuncia Cualquier queja Está la oficina De la oficina Donde yo estoy La oficina De planificación Pero está la tuya También ahí En el segundo nivel Yo doy mi teléfono No hay tuyo El teléfono Atención El teléfono Del secretario general Para que ustedes Los tengan Los tengan ahí Para cualquier cosa Por el whatsapp O llamarlo Mira Norberto En el barrio Las flores Pasa esto En el tal calle Esto Entonces Eso es porque Estamos ya Instalando casi Una línea de denuncia Correcto Pero mientras tanto Nos pueden localizar Aparte de La disposición Del alcalde O sea Nos pueden localizar En la flota Institucional Del ayuntamiento 829 755 6081 Repito 829 755 6081 Y el tuyo Personal El personal 829 548 9403 En el local En el teléfono Del ayuntamiento 809 578 2374 Extensión 423 Le repito 809 578 2374 Extensión 423 Para lo que sea Ahí estamos Para lo que sea Bueno Pues el próximo Sábado No es el sábado Que tendremos Pero tendremos Un buen programa Pero tendremos Un programa Tendremos un programa Y un buen programa Señores Adiós Muchas gracias Por escucharnos Y feliz fin de semana El próximo sábado Cuando sea La una de la tarde La municipalidad De Moca Compartirá Nueva vez Con sus munícipes La experiencia De una semana Vocero Municipal Órgano De difusión Informativa Educativa Y cultural Del ayuntamiento Traducido por Marie Arias